Drácula más Alien Si te gustan las películas de horror sobrenatural y quieres salirle los créditos de una, ve al Indiegogo de mi película de horror slasher sobrenatural, El Hacho, una leyenda puertorriqueña. Que al igual que The Last Voyage of the Demeter, cuenta la historia de un asesino sobrenatural y sus víctimas. Ve a nuestro Indiegogo para más detalles. Ahora continuamos con la programación regular. The Last Voyage of the Demeter es un filme de horror sobrenatural dirigido por Andre Obredal, mejor conocido por películas como Trollhunter, uno de los mejores fan footage que yo he visto, The Autopsy o Jane Doe y Scary Stories to Tell in the Dark, basada en el capítulo 7 de Captain Lux de la novela escrita por Bram Stoker, Drácula. La idea de hacer una historia solamente enfocada en el viaje de Drácula desde Transylvania hasta Londres es freaking genial. Y claramente esta película lo demuestra. Otras franquicias deberían hacer filmes como este. Entiéndase una película desarrollada en el universo de Harry Potter de horror con los dementores, en donde la mayoría son moguls y no vean a los dementores, pero haya uno o dos squid que sí los ven y parece que están locos. Y al final se revela que no, que esto es una película que se desarrolla en el universo de Harry Potter. O lo que querían hacer con la película de The Trench, que era un spin-off de Aquaman, en donde igual podía hacer una película de horror desarrollada en este universo. Ese tipo de ideas por lo menos a mí me encanta. Y en The Last Voyage of the Matter hacen exactamente eso. Nos cuentan una historia bien específica que más o menos uno sabe cómo va a terminar, pero tiene los suficientes elementos para agarrarte y no ser tan predecible como uno espera. Y lo primero que me impresionó fue el valor de producción. Esto es una película de época, se desarrolla en los 1890s, y cómo capturaron esa esencia de los 1890s. No es como si yo estuviera ahí. Me refiero a estéticamente cómo se ve. Esto es una película que me recordó a Pirates of the Caribbean en ese sentido, y teniendo en cuenta que este filme tuvo mucho menos presupuesto, creo que lograron un gran balance en la producción, en donde todo se ve genuino. Tú sientes que estás en ese tiempo. Lo segundo, una película de horror desarrollada en un barco. Las últimas que de verdad fueron películas de horror que yo recuerdo haber disfrutado fueron Ghost Ship y Triangle. Y hablando claro, lo mejor de Ghost Ship es la escena de apertura. Más allá de eso, y tercero, una película de vampiros de horror. Hace cuánto los vampiros no daban miedo, porque esta película quizás no va a ser nada más que te asuste. Sí, se puede decir que abusa un poquito de los jumpscares, pero logra ser tensa, logra ser claustrofóbica, y bien triste, Ashley. Es una película que es trágica en muchos momentos. Pero, ¿cuándo fue la última vez que una película de vampiros me hizo sentir esto? Yo no recuerdo. Porque desde Twilight, es más, yo podría decir que desde Blade, no le voy a echar la culpa a Twilight, desde Blade, los vampiros se han vuelto muchas otras cosas que no son géneros de horror gótico. Y esta película se siente como una película de horror gótico desarrollada en un barco. O sea, a eso le añadimos un elenco compuesto por Corey Hawkins, Aislinn Planziosi, Liam Cunningham, David Dalmashian, Mua, Chef Kiss. La dirección me gustó mucho, es tensa, es una slow burn, tiene un pacing, ¿verdad?, lento y repetitivo, y eso quizás es lo peor que tiene la película, que llega a un punto en donde se siente repetitiva. Fácilmente esto es una película que pudo durar 100, 90 minutos, el filme dura casi dos horas, creo que ahí es donde sobre extiende su bienvenida, y su peor elemento es el pacing. Pudo ser un poquito más rápido, pero lo que la dirección y edición querían hacer está ahí. Un filme en donde tú sientas poco a poco, cada noche que te presentan, tú sabes que va a pasar algo, y es como va a pasar. Y logran momentos genuinos de tensión. Algo que me hubiera gustado, y no sé si yo estaba 100% en la película, es que hay un momento en donde más o menos te dan un tour por el barco, pero aún así, en muchas partes yo estaba desconcertado con la geografía de donde estaban los personajes. Creo que se pudo haber hecho un mejor trabajo en esa parte. Creo que el diseño de producción, como dije, está espectacular. Creo que perdieron una oportunidad en el almacén, de incluir cadenas como en Alien, y hacer un homenaje a esa escena en donde el Alien mata, el xenomorfo mata, a su primera víctima en el Nostromo, técnicamente su segunda víctima. Hablando de Drácula, las partes físicas del personaje, el maquillaje y todo lo que es práctico en la madre, el CGI para mí funciona bastante. Este elemento que esté sonriendo todo el tiempo, que se siente que está sonriendo, a veces lo compro, a veces no, pero entiendo hacia dónde iba. Esta película es más basada en el monstruo de Drácula, que es algo que muchas veces vemos de pasada, porque Drácula es para nosotros el conde Drácula, que es este humano que tiene todos estos poderes, pero esta película hace un reverse, y nos enseña que esto es un monstruo, que se puede transformar en humano. Es un depredador, cazando a sus presas. Le faltó un poquito más de urgencia a la película, eso es a lo que me refiero, porque tiene todos los elementos, pero esa urgencia que normalmente uno ve en un slasher, no la tiene. Yo sé que esto no es un slasher, pero es casi. Están estos personajes en un solo lugar, y hay un ente atacándolos poco a poco. La diferencia es que en esta película lo ataca durante un periodo de dos, cuatro semanas, y creo que le faltó más ese elemento en donde Drácula simplemente lo estuviera acechando, y no simplemente atacando. Sí, la película tiene varios momentos en donde uno piensa que va a haber un jumpscare, y no lo hay, lo cual a mí me encanta, porque subierte tu expectativa, y la película varias veces subierte tu expectativa. Eso fue algo, verdad, que me encantó, pero en general creo que le faltó ese elemento extra para hacer un filme ahí que de verdad te asustará. Tiene sus momentos de tensión, tiene sus jumpscare que te van a asustar, el diseño de Drácula está espectacular, el escenario en este barco en el medio del mar funciona perfectamente, el elenco está en la madre, la música es efectiva, normalmente te empieza con estos tonos bien profundos como si fuera un cuerno, y después se pone un poquito más aguda, y hay un momento en donde funciona especialmente en el último acto, es bien presente, pero es más que todo ambiental, la película tiene una gran atmósfera, creo que eso es lo que funciona. El audio lo encontré raro por dos, tres cuartas partes de la película, las voces específicamente, está muy por encima del volumen de todo lo demás, del ambiente, y eso me distrajo un poco, no sé si fue la sala en donde yo fui a verla, pero me gustaría saber si la viste, si también tuviste esa experiencia, en donde el audio se sentía como si estuviera mal sincronizado, hasta cierto punto, o como si fuera un doblaje. Los temas que toca la película también están extrañamente bien desarrollados para un filme de horror, la película logra ser cruel en momentos, y como dije triste, una película que tú sabes que va a ser trágica si has leído la historia de Drácula, pero los temas como los presenta con los personajes, como los van desarrollando, y como también atacan este elemento de las víctimas de Drácula, y como los afecta a esos sobrevivientes entre comillas de Drácula. También me gustó ese aspecto un poquito más científico y más exploración en la mitología del personaje, me encantó. El diseño de Drácula es algo que recuerda más al conde Orlok, Nosferatu, lo cual yo no tengo problema, porque obviamente es la primera adaptación de una película de Drácula, la de 1922. Creo que es una versión que funciona como la adaptaron, tiene los elementos suficientes para que funcione. A mí me gustó mucho. Me hubiera gustado también ver la parte humana. No es que no salga, pero tienen que verla. Esta es una película que tienen que ver. El final estuvo un poquito raro, en mi opinión. Se siente como si estuvieran tratando de hacer una secuela, pero Universal no tiene un universo cinemático. La secuela se llama Bram Stoker's Drácula. Ese final me hubiera gustado más si hubieran involucrado a Van Helsing, o algo así, o se hubieran dado un hint más de qué quieren hacer, porque el final se siente raro. Creo que el final es la parte más débil de la película. Aún así la vería si hacen una secuela, porque tienen la oportunidad de hacer algo a los Jack the Ripper, Ish con Drácula en Londres, que no necesariamente tenga que ver con la historia que conocemos. Y se puede hacer como un ritual que funcione. Pero hasta ahí. Esto no debería ser una trilogía para ningún tipo de trilogía, menos que tengan una gran idea. Al momento solamente vería una más, porque de verdad me gustó. Y es por eso que entre lo bueno, lo malo y lo ok, yo le voy a dar una B. Pero esa es solamente mi opinión. Ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios. Como siempre, si te gustó este video, dale like y compártelo. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido. Te recuerdo que si quieres apoyarme y ser parte de los créditos de mi cortometraje, El Hacho, una leyenda puertorriqueña, lo puedes hacer a través de Indiegogo. Voy a dejar el enlace en la descripción abajo. Este fue Mike de CinePR y será hasta la próxima.